La exposición Ser Artista Julio González plantea una nueva interpretación del trabajo de este artista a partir de los fondos de la colección del IBAM. Reúne unas 250 obras que incluyen esculturas, pinturas, dibujos, pero también una gran cantidad de material documental, escritos del artista, escritos sobre el artista, revistas de época y sobre todo un gran número de postales que muestran o que ayudan a entender la vida y la obra de Julio González desde otros prismas. Ser artista Julio González es una exposición fundamental en la historiografía del artista ya que propone nuevas lecturas que van más allá del personaje construido desde hace más de un siglo y plantea el Julio González de todos los estilos, todas las épocas y todos los acercamientos figurativos y casi abstractos en los que plantea su obra. En esta exposición presentamos la obra de Julio González no a través del recorrido cronológico que habitualmente la acompaña, sino que pensamos en una obra que se produce simultáneamente sobre unos temas que provienen de la Academia y que siempre son los mismos. Por ejemplo, el desnudo femenino, por ejemplo, la maternidad que conduce a algunas de sus grandes obras del final de su carrera. No se hace un recorrido que va de un Julio González tradicional a un Julio González abstracto, no se separa el Julio González pintor del Julio González escultor o del Julio González orfebre, no se separan los distintos estilos o las artes de Julio González, sino que se presenta a cada momento simultáneamente todo el recorrido de su obra en una tensión que va de su origen como artesano, el trabajo en la metalistería paterna, hasta el final de su obra que es la que produce las grandes esculturas en hierro que transforman la historia de las vanguardias. Una y otra cosa forman parte de la misma lucha esta agonía entre el trabajo artesano y la voluntad de arte.